... Lo que tiene que ver a infraestructura avial estamos planteando que es fundamental por supuesto conectar las cabeceras municipales entre sí hacer las vías secundarias y presionar al país y al gobierno nacional para que nos haga la red primaria Boyacá se atreve su fuerza, su campo, su gente Boyacá se atreve los hijos hoy forjan la historia y se atreven a cambiar Boyacá se atreve Juan Carlos Granados, Gobernador y se atreve y se atreve Gracias.